y una derrota. Vamos con los favoritos en pantalla para entrar y dejarlos con las mejores jugadas de la actividad de ayer. Mets a menos, Boston a más, Medias Blancas a juego, San Diego a juego, San Luis a menos y Golden State a juego. La cuarteta Mets a menos, Boston a más, White Sox y San Diego a juego ambos. La tripleta Boston a más, White Sox a juego, San Diego a juego. El Super Palé, el Palé de Califa, San Luis a menos, Golden State a juego y el Super Directo para hoy, los Mets a menos en la actividad de las grandes ligas. Muy buena suerte para todos, buenas tardes. León y Castillo, Tomás Cabrera, los dejamos con las mejores jugadas de los play-offs de la NBA en la jornada.